¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos entusiasmados porque estamos a dos puntos. Yo había dicho que era muy importante ganar la semana pasada. Se ganó de una manera, por ahí no era la que esperábamos, pero bueno, dimos vuelta un resultado faltando muy poco tiempo y se dieron resultados positivos con respecto a los otros equipos y le pudimos descontar puntos. Era raro porque éramos muchísimos dentro del área, más los ocho, nueve, diez jugadores de ellos, porque en ese momento quedaban cinco o seis minutos y ellos estaban defendiendo, había pocos espacios. Va a ser un partido muy difícil porque ellos son un equipo muy difícil, más en cancha de ellos. Creo que es el equipo que menos goles en contra tiene, parece que tiene diez o once goles nada más, muy poco. Bueno, Boca va a tener que hacer un buen partido y salir a ganar, pero imagino que va a ser un partido con mucha fricción. Uno siempre quiere hacer goles y aparte a mí me trajeron para hacer goles, pero bueno, mi ilusión más grande es que Boca esté lo más arriba posible, eso es lo que quiero. No jugamos de la mejor manera, pero sí anímicamente dar vuelta un resultado, quedando, creo que el gol lo hicimos a los cuarenta minutos por ahí, quedando siete, ocho minutos, es muy bueno. Bueno, hay que mejorar cosas, sí, pero bueno. Ya el envión más importante que tenemos nosotros es saber que ganamos y que pudimos descontar puntos y que bueno, por más que dependamos un poco de que pierdan los de arriba, Boca hoy más que antes depende de nosotros también. Bueno, ojalá que los que saquemos los doce puntos seamos nosotros, es la verdad. Después sabemos que son todos equipos difíciles, Lanús viene también de un envío muy grande, lleva cuatro partidos consecutivos ganando, doce, esperemos que no saque doce puntos más tampoco, pero bueno. Lo más importante es que Boca pueda ganarlos, no podemos tapar con un resultado el rendimiento. Creo que no hicimos un partido malo, como por ahí sí lo habíamos hecho con San Lorenzo, pero no fue lo que nosotros realmente esperábamos. Jugando 4-3-1-2 con Román nos sentimos siempre muy bien y cuando no le ha tocado jugar a él, haber jugado un 4-4-2, por ahí sentíamos que faltaba ese enlace, que es el que comunica el mediocampo con los delanteros. A nosotros por ahí sí nos afecta un poco más. Yo creo que Boca tiene un muy buen plantel. También hay buenos planteles, como es Lanús, como es Newell's, como es San Lorenzo. Parece que los cinco equipos que están arriba tienen buenos jugadores. De cara a estos cuatro partidos, para Boca eso puede ser muy positivo. Obviamente sí mejorar en lo que es juego, porque después hay que construir para poder ganar los partidos también. Y quedando cuatro fechas y peleando lo que está peleando Boca, por supuesto hay que ganar. Obviamente a todos nos gusta ganar jugando bien y esperemos que así sea porque tenés más chances, pero lo más importante es ganar.